Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí señor Y que tu unción me pueda transformar Úngeme, señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úngeme, señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia y mi alma, y mi alma desea tu altar Yo solo quiero, solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar Úngeme, señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios De salvar Al Cordero de Gloria Adorar 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 Al Dios altísimo, al rey eterno, correros de Dios. Con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes, para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar, al Cordero de Gloria. Adorar, al que vive en la libertad. Adorar, al Dios altísimo, Padre eterno. Cordero de Dios. Solo a Él. Exaltar, al Cordero de Gloria. Adorar, al que vive en la libertad. Adorar, al que vive en la libertad. Adorar, al Dios altísimo, Padre eterno. Cordero de Dios. 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 Lo que quiero, es respirar tu aire. Y cada día, mi vida entregaría. Sin reservo, eh. Amor, yo menos debia. Bendito. Amor, could differ, jamás팅. Hundora de Dios. Bendito, 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 bendito. Yo, lo que quiero escribir, es respirar tu aire. Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Y cada día mi vida entregaría Es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Sin reserva Señor Y cada día mi vida entregaría Lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Suscribete Música Tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar tus manos Señor Libre sería Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Dilo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Jesús Jesús Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús Jesús Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Aleluya Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor, levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Aunque tengas mis problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi voz Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas Levanta las altas El cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede Cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir La unción que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo Ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas Y tus problemas también Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Y tú me da Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanta tus manos Padre, hoy yo soy padre Y entiendo lo que tú sientes Si alguien me maltrata Y si tú me ves llorando Padre, mi hijo ni se da cuenta Que las cosas cuestan Que todo es caro Y lo que tengo que sacrificar Él solo depende de mí Simplemente Él solo depende Y es así como yo quiero depender de ti Papá, mi Dios Porque cuando lo corrijo Me duele más a mí que a él Y cuando lo pongo en el cuarto de castigo Yo me quedo en la sala llorando y pensando Que es lo que puedo hacer Para agradar a mi hijo Cuando el castigo se termina Porque yo necesito ver su sonrisa Pero tengo que corregirlo también Ahora yo te entiendo Dios Hoy yo entiendo que tú, Señor Haces todo para mi bien Y si yo estoy mal Yo sé cuidar también de Él Me imagino, Señor ¿Cómo cuidas de mí? Dios Yo no daría mi hijo Para morir por nadie Y solo en pensarlo me desespero Más de un Señor Entregaste a tu hijo Para morir por mí ¿Qué amor fue ese que tu corazón sintió? Fue más allá Y ahora que soy padre Entiendo Y ahora que soy padre Entiendo Y solo entiendo Solo entiendo Lo que hiciste tú Hozita Alolate Lo que sin El Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. El Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llena mi alma, 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 llena Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Espíritu, venimos Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Y con tu amor Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, ven sobre mí llena mi vida, llena mi alma lléname, 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 lléname Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven lléname Enamorado estoy, loco de amor por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz, lo dieron todo por mí Y aunque el amor yo se entregó, todo por dármelo a mí Y me dejó aquí, solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace vivir, me hace sentir, su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir, me hace vivir Y me hace sentir, su amor vive en mí Y me hace sentir, su amor vive en mí Todo lo que hace sentir, todo lo que haces Todo lo que haces, se hiciste es por mí Amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin Y su amor sigue aquí, su amor vive en mí Y me hace sentir, me hace sentir, su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor vive en mí Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías Cada día me atraías hacia ti Supe que supe que suerte Supe que me amabas, pero entendí Que supe que supe que suerte Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas Y amabas de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Pa' aquel hermano que no aguanta su lucha Se van las fuerzas y la presión es mucha Pero en tu barca Jesús Cristo le escucha No tengas miedo hombre de poca fe Y aunque no veas salida Obrando está él En la tormenta tus ojos van a ver La manifestación de su inmenso poder Tú estás dotado de un espíritu guerrero Puede venirse el mundo pero tu fe te acero Sigue confiando ganarás esta batalla Aunque se te levanten miles de murallas Jesús no dijo que era fácil el camino Pero si dijo que siempre estaría contigo Y aunque en el mundo tuvieras mil aflicciones En él tendrías mil y una soluciones Dios te asegura pasarás al otro lado Vas a ver el poder de Dios manifestado Y aunque tu noche se torne muy oscura Ríe que tu victoria está segura Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Él no es hijo de hombre para arrepentirse Hijo de hombre para mentirte Si él lo dijo no fallará Su palabra seguro se cumplirá Si se levanta y sembra a veces la marea Si con mucha fuerza el viento azota tu barca Dile a tu espíritu que solo crea Que Jesucristo toda tempestad la calma Hoy yo declaro que Dios te sustentará Y que el aceite en vasijas no escaseará Jamás no morirás sino que vivirás Y contarás las obras de Jehová Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá I'll be on the track ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jesús Dios de milagros Príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano Puedes sanarme Hazlo en mí Obra en mí Con tu mano Puedes sanarme Hazlo en mí Obra en mí Con tu sangre Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Con tu sangre Dios Yo soy sano Llevaste en la cruz Mi enfermedad Jesús Jesús Dios de milagros Dios de milagros Príncipe de paz Jesús Dios de milagros Dios de milagros Príncipe de paz Hazlo en mí, obra en mí Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste la cruz, mi enfermedad Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste la cruz, mi enfermedad Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano en el nombre de Jesús Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano en el nombre de Jesús Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano en el nombre de Jesús Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste la cruz, mi enfermedad Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste la cruz, mi enfermedad 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 Llevaste la cruz, mi enfermedad